¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Creo que teníamos que ganar porque UTC perdió de visita y esta opción era era única y nosotros la teníamos que desaprovechar Seguimos punteros pero nada está dicho teníamos que seguir trabajando para seguir manteniendo nuestro primer lugar ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡